Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez en una partida de Dominion, Whiteout, que es un mapa bastante jodido de jugar, no sé nunca por dónde pillarlos, suelo moverme por esta parte del barco y eso, pero bueno, voy a probar con arma, con la AK-12 lo más seguro, porque creo que no tengo ninguna otra con asalto, a ver, sí, a ver. Sí, es la AK-12 con empuñadora y cargadora ampliado, que es un mapa que me gusta bastante para jugar, sobre todo con el SMI, porque lo metes ahí en B y se hace muchas veces, pues eso, bajas dobles, triples, es increíble lo que mata el SMI ahí dentro, pero bueno, vamos a probar porque tampoco estoy grabando mucho, así con armas y con rachas de asalto o especialista, también tengo que grabar algo, pero bueno, vamos a probar a ver lo que sale. Vale, acabo de grabarme una con el Franco, con esta gente, supongo que la habré subido ya, es la siguiente partida, ha tocado este mapa y digo, va, pues voy a intentar una con arma, a ver lo que sale. Llevo el Maniac, así que vamos a ver si puedo sacarlo, aunque este mapa si te pillan así de distancias largas, pues pueden reventar bastante rápido. Vienen por detrás. Vienen por detrás. Madre mía, no me lo creo. Vienen dos más. Tienen que venir ahora por aquí fijo, así que voy a esperarlos, a ver. No. No, déjalo. Joder. Joder, macho. Ya lo he visto, lo he visto por allá. Vale, que me queda nada para el Maniac. Uf, voy a quedarme aquí. Se tranquilice esto un poco. Vale. Queda una para el Maniac. A ver... Ay, perdón, perdón. Vale, lo tengo. Nooo, tío. Nooo, quería poner la torreta, se me ha cambiado al Maniac y ya la hemos liado. Pero bueno, no he puesto el SMI en B, que es lo que quería. Ahí va, que lagazo, tío. Hay otro. Vale. Muerto. Vale, el SMI ese... Está haciendo trabajo. A ver, voy a poner la torreta aquí al final porque tiene pinta de... Alfa seguro. De funcionar bastante bien y así los encerramos, aunque casi que me gusta más encerrarlos en... Aquí en A, que... Tomamos T. Uy, creo que vienen. Vale. A ver, vale, aquí lo puedo tirar. Va, va. Vamos a ver si la puedo liar ahí con el Maniac, que al ir tan rápido pues puedo... ¡Eh! No, mi Maniac. ¿Dónde está? Digo, ha caído al agua, pero como puedo tener tan mala suerte. ¡Ah! Pfff. Por si era poco. Madre mía, madre mía. ¡El enemigo tiene B! Es increíble. Lo que no me pasa a mí... Joder, como corre este. Y este saltando... ¡La ha dado! ¡Oh! ¡La ha dado con un 360 o algo! A ver, voy a recargar que no llevo eso, no llevo el... Testa digitación, que suelo subir todos los vídeos con esa ventaja. No sé exactamente por qué no lo llevo. A ver, voy a intentar entrarles por aquí. Aunque tenemos las dos... No, tienen ellos las dos posiciones. Voy a intentar coger algo. ¡Uf! ¡Uf! Vamos paldao. Voy a intentar pillar a C y ahora como está la torreta creo en A aún. ¿Quién es? submitos. Tiene, viene, viene. Vale... ¿La torreta? ¡La luz! ¡Uf! No, tío. Me ha pillado el otro. Vale, voy a poner el SMI ahora sí en B Que no he puesto ninguno Y es increíble lo que Lo que mata ahí dentro Lo que pasa es que como tienen las dos Están ahí pillando las dos, no sé muy bien dónde ponerlo Pero bueno, de momento voy a matar A este tío Aquí creo que está demasiado a la vista Así que voy a dejarlo ahí mejor Este parece que está ahí Mira, mira cómo pasan ¡No! No me lo quitéis Vale, había otro por ahí detrás Que lo he visto han tirado un oracle Me parece No me gusta mucho Moverme por esta parte Vale, vale, mira otro Vale, viene Y otro Voy a dejar Este SMI Aquí dentro no Han reventado el DB ¿Verdemos alfa? ¿Verdemos alfa? No, no tío Me ha pillado, joder Es que encima perdió el maniak Es que no puede ser Ya tenía media partida hecha Y cojo y perdón Pierdo el maniak Ya sabéis No lo tiréis donde Donde lo he tirado Porque si no Os quedaréis sin maniak Y no se ha matado a los dos Con una Betty Este está muerto Flipa que francazo Vamos Todos por aquí ¿De dónde me matan? Yo es que flipo Vale va 26-8 Me están matando ahora un poco más Es que encima es eso No llevo ni el silenciador ni nada Flipa como me ha matado Madre mía A ver A ver Están por aquí Ahí va Eh, maletín Han destruido su SMI Han reventado el SMI otra vez La verdad que no se está liando mucho Ahí en B ¿Dónde estás? Lo veo Ahí va ¿Dónde estaba? No hay nadie Para mí, para mí, para mí Vamos B SMI a su disposición Bravo, seguro Su despliegue de centinela está listo Voy a poner el SMI aquí La torreta voy a tirarla Un poco más hacia aquí A ver como salgo ahora Pero quiero mi maniak Quiero mi maniak Lo veo, lo veo Vale Ahora sí Joder No queda mucha partida Pero bueno El de antes ha sido un poco fail Este aquí Sí que cae A ver si no me lo quitan Esta vez Que si no sí que ya Vamos, vamos Corre Vale Este sí Menos mal No va Eh Que te hago el lío Venga Joder Me ha dejado bastante rojo A ver El tema aquí Es Intentar no No entrar Por donde están todos Con el maniak Porque si no Si te pillan dos o tres Te lo reviendan enseguida Toma La torreta ahí Vale, vale, vale Esto está lleno de betis De estas SMIs Vamos eso pa' ti ¿Y dónde está el otro? Míralo, míralo Que te veo Madre mía La que estoy liando Ahí va No, no, no El otro me ha pillado Bueno, 45-10 Y eso que no han podido sacar el Eh Guau, guau La que estaba La que estaba ahí Liándose Habiendo lo tres Esperando el SMI Bueno No ha estado mal No ha estado mal Un momento A ver si puedo hacer Las últimas bajas Con el Juggernaut A lo mejor Podría haber sacado Tres o cuatro bajas más Están todos aquí dentro Venga Hay más Hay más aquí Ahí estás Tío, siempre me pasa lo mismo Es que me pongo a tirar el SMI En el momento que lo tengo Alá, que se ha hecho una doble El SMI encima Es la última Bueno No ha estado mal Me han matado ahí al final Unas pocas veces Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Unas pocas veces 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 Unas pocas veces